Señala el rector de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Jaime Alberto González Mendoza, que recientemente se ha abierto en el campus la carrera de terapia física con un enfoque de SPA. Dijo además que se analiza la posibilidad de darle continuidad a la carrera de ingeniería en mantenimiento, así como también se están buscando los esquemas y modelos para poder llevar la universidad a los centros de trabajo, donde muchos jóvenes y adultos podrían aprovechar esta oferta. Con respecto a la escasez de espacios deportivos en el campus, el entrevistado señaló que se trabaja en cubrir la demanda académica, sin embargo indicó que se tienen convenios con diversas organizaciones para aprovechar otras infraestructuras deportivas para el esparcimiento de los estudiantes. Actualmente la UT tiene una matrícula de 928.000 alumnos y se espera llegar a los 1.200 en el arranque del próximo ciclo. Para Notivision informó Marco Luvian.